Estamos recibiendo a estas dos personas que nos halagan con la visita para la organización del Consejo Federal de Seguridad que se va a llevar a cabo en el próximo mes. Vinimos a trabajar con el Ministerio de Seguridad de la provincia para poder organizar en conjunto la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior durante la gestión del presidente Alberto Fernández y entendemos que Tucumán merece que un evento de estas características sea la sede y por lo tanto estamos articulando con cada una de las áreas para lograr la mejor organización y para que todas las provincias vean el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con una mirada federal en materia de seguridad. Así que la idea es trabajar sobre la gestión de riesgo, articular con la provincia como ya veníamos haciendo antes del 2015, que trabajamos en conjunto, tratar el tema de bomberos voluntarios en la provincia y trabajar profundamente también en las líneas de manejo de fuego y respuesta. Nosotros estamos enfocados en un trabajo interministerial que queremos presentarlo en el Consejo Federal, un trabajo mancomunado que está haciendo todas las áreas del Gobierno, de este Gobierno, para enfocarnos en la violencia social, para apuntalar el trabajo de la Fuerza de Seguridad en el terreno.